Por supuesto, mandioca o yuca Ya cocinando, ahí está, la vamos a sacar del agua No le puse sal, no le puse pimienta, no le puse azúcar Mientras saca la yuca podemos presentar la receta una vez más Yo te voy a proponer algo A ver Vamos a ver la receta Ya Para que la gente que está en casa Ya La haga, la disfrute y la aprenda con nosotros Me gusta su estilo, ¿cómo se llama usted? Pancracio Vamos a ver la receta entonces De la cocina de Pancrac Ahí está, para los ñoquis de yuca del día de hoy Vas a necesitar un plátano verde 50 gramos de queso criollo 80 gramos de charque Desmenuzado Una cebolla morada Un diente de ajo Un caldo de res Por supuesto gris Cebolla verde Caltea necesaria Aceite de urucú Que te voy a enseñar cómo se hace ahora Con estas semillas de urucú O achiote, como se les llama Comino, caltea necesaria Tres tomates Y ajícito camba ¿Ok? Esos son los ingredientes Para la receta del día de hoy Bueno Mira, yo ya saqué la yuca Ya Por supuesto la mandioca del agua Y voy a utilizar la misma agua Para poner ya mi charque desmenuzado Por supuesto Que se hidrate y que deje toda la sal en la misma agua ¿No es cierto? Entonces de ahí se va a quedar toda la sal Por supuesto Porque el charque se hace con carne salada y seca ¿No? Vamos a dejar ahí Tiene que ser sí o sí desmenuzado Yo por practicidad lo hice así Porque estamos en televisión Pero en casa te puedes comprar la chalona grande No problema La metes en una olla La cocina Le cambias el agua varias veces para sacar la sal Y luego la vamos a usar con la mano Y ya nos quedamos con el mendozado Esto es práctico Porque ya en el supermercado te lo venden así Acá tengo agua hirviendo para hacer los ñoquis Así que no es necesario que siga hirviendo La voy a apagar La voy a dejar caliente Acá tengo una cacerolita con agua caliente Donde le voy a poner un cubito de caldo de res Cris, por supuesto Lo vamos a dejar ahí Ok Y ahora Te quiero mostrar algo ¿Qué? Tengo el aceite caliente Ahí está A ver, vamos a poner un poquito más Un poquito de temperatura Caliente No muy caliente Ok Bueno, vamos a hablar en grados Pero la gente no va a poder hacer en casa Pero ponle unos 150 130 grados en tiro Para el aceite va bárbaro Entonces, ¿por qué? Porque cuando pongas el urucú va a empezar a reventar Antes de hacer el urucú, brother Vamos a irnos con Allison Que tiene algo muy importante para todo el país Para seguir conociendo más Es Santa Cruz Así que ya, Allison Bueno, vamos a hacer Lo que les estaba comentando Tengo el aceitito caliente ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a poner las semillitas de urucú Si tenés el aceite muy caliente Estas semillitas de urucú Empiezan a explotar Y te vas a manchar entero Por eso hay que tener mucho cuidado Con la temperatura ¿Ok? Entonces hacemos esto ahí ¿No? Si ves que el aceite está muy caliente Y está haciendo justamente lo que te digo Que no quiero que haga Ya Le aumentas un poquito el aceite Para enfriar el que está ahí Ya ¿Entendés? Y ahí vas a ir disminuyendo Por supuesto la temperatura Pero la idea Es que pase Bueno, ahí no lo van a notar mucho Porque es un sartén de teflón Estamos haciendo el aceite de urucú Sí, esa semilla de urucú Se usa para maquillaje ¿También? Mucho, sí, sí, sí Yo tengo, bueno Tengo una gran amiga Este, que tiene propiedad de Samaypata Y ella tiene árbol de urucú Es bien interesante la planta Ajá Es una planta que es una semilla muy peluda Una pulpa muy peluda Ya Perdón, un fruto muy peludo Con la pulpa donde están estas semillas ¿No? Y en México le dicen achiote O afuera del país le dicen achiote Se usa también Es muy, muy interesante Entonces lo que haces acá Es usar este pigmento Entonces ahora yo les voy a mostrar Obviamente aquí se va a notar más Vamos a utilizar esto A ver, a ver Aquí se va a notar más Vamos a ver si no te molestes No te molesto con el tiro de cámara Ahí está Con mucho cuidado Que no tiras ninguna semillita Y ahí te vas a dar cuenta el color ¿Viste? Un color Recioso Intenso Entonces quiero meter así nomás Y después sacamos las semillitas del frasco Y esto Nos va a servir para darle color A nuestra salsa de criolla ¿Eso le da un sabor especial a su gnocchi? Le da sabor Y le da color más que todo Esto se usa para hacer el majadito Ah Y se toma un chenco Esto se usa para hacer el majadito generalmente ¿Ok? Ya Bueno Ahora voy a aprovechar eso Porque si no Vamos a manchar todo Voy a poner una Cacerolita Ahí está Y aquí vamos a poner este aceite Voy a sacar con Con una cucharita Las pepitas que quedaron acá Los residuos de pepitas De grupo Ahí está Esto si no se puede comer Por supuesto esto Hay que desecharlo Ah o sea que hasta la última pepa Los sacamos Si, si, si Eso no se come Simple y sencillamente es para Peñir el aceite Dar su sabor Exactamente Que capo que soy ¿No? Eso es un genio Dos semanas con usted Y ya casi soy chef Casi Y le contaba Extra cámara Que ayer Y antes de ayer Hice una leche con limón Papá querido Ah, hiciste el jugo de leche con limón Te ovacionaron en casa Sí, realmente Y me dijeron ¿Qué receta? Y le dije Yo la inventé Bueno, mira Vamos a poner esto aquí Ya Lo vamos a dejar ahí Porque tengo que poner cebolla Ajo El resto de los ingredientes Y mientras tanto hermano Tenemos mucha información Que a vos, a mí Y a todo el país Les interesa Yo soy el partner ¿Qué aquí? El partner Viendo a supervisar Bueno hermano Ahora Voy a agilizar Porque no me dijeron De nuevo Vamos a hacer rápido Mira Tomate Con café Bueno, no con café Realmente sin piel Nada más Pelado Exactamente Sin piel Vamos a cortarlo en cubos Ahí si podemos Bueno No se ve mucho Que estoy haciendo Pero va Usted corta en cubos Ya Ya Y eso que vamos a cortar en cubos Lo vamos a poner Con el resto de los ingredientes Que ahora le voy a decir Cómo, dónde, cuándo y por qué ¿Ok? Acá ya tengo mi tomatito Bien peladito Y le ponemos en la tomatera Exactamente En la tomatera Ya está, mira Acá tengo Plátano verde O plátano macho El plátano de freír Vamos a cortar Y que la mitad ¿Almaduro es plátano hembra? No, no Eso le dice plátano macho O sea, ponía el abasto Y deme 25 plátanos machos Acá no se lo conoce tanto Se lo conoce como plátano Para freír O plátano verde No sé La verdad es que El plátano macho Es un nombre que se usa A nivel mundial Ponele Porque Venezuela Colombia Hay otros países Que usan este tipo de plátano Para hacer patacones Para hacer arepas Para hacer algunos otros ingredientes Plátano macho Plátano macho Muy bien ¿Cierto? Bueno, tenemos listo esto Mira, yo tengo cebollita morada cortada en cubos Y tengo otra cortada en plumas Que es para ponérsela casi al final Y la tengo remojando en agua La voy a cambiar el agua ¿Y esto para qué? Para sacarle justamente la acidez Porque como no va a ir tan cocida Va a ir casi cruda La vamos a dejar ahí Porque lo que yo quiero es que se sienta el fresco de esa cebolla Ok Mientras tanto Yo ya tengo el aceite de urucú Medio calentón Hasta que esté listo Voy a sacar aquí un poquito de cebollita verde fresca Ah, yo creí que era decoración No, no, no Cebollita verde fresca Y ahora tengo Obviamente la lavé primero En agua para sacarle la tierra Todas las impurezas Y la dejo en agua para que esté bien hidratadita Entonces lo que voy a hacer ahora Es picarla Bien picadita Así volando Falta el tiempo Sacamos la raíz Y arrancamos Mira Este corte se llama bichí ¿No? O rodajas El nombre que se utiliza en la cosora Es el corte retando al peligro, bro Retando al peligro Ahí está Vamos a picar bien, bien finito Para tener, por supuesto El sabor de esta espectacular planta Que me encanta Lo voy a cortar todo Me gusta mucho ¿Por qué? Le pregunto ¿Queréis cortar? No, no, ya no, gracias ¿Ya no? ¿Ya está? No, no, ya quedé Con lo que hiciste bastante sobró Sí Bueno, ya tenemos esto listo Voy a conseguirme un bolcito acá Esta tengo un bol Perfecto Voy a sacar un bol de la galera Para el cebollero Para el cebollero Claro Y ahora que ya tengo caliente Todos mis ingredientes Perdón Ahora que ya tengo caliente el aceite Y ya están listos todos mis ingredientes Ahí está Es que pierde, bro Claro, claro Voy a poner en el orden de dureza ¿Ok? O sea que primero en este caso va el plátano ¿Ok? Que es más durito, ¿no? Hacemos eso ahí Perfecto Aléjense si es que pasa eso porque Esto tiñe todo ¿Ok? Vamos a poner el plátanito Plátano macho El plátano verde Ahí está Seguimos bien Y automáticamente ponemos La cebollita Morada No la que está cortada en pluma No La que está cortada en pluma La vamos a poner al final Ya Justamente por eso la dejo remojando en agua Para sacarle el ácido Ese sabor fuerte que tiene Peculiar La cebolla Y ahora Lo que voy a hacer Es lo siguiente Mi querido amigo ¿Qué pasó? Mi compañero Eh Acá está, acá está Este Te voy a enseñar a picar Ajícito camba Ya Pero solo le vamos a dar el sabor No el picante Cortamos la cabecita Cortamos la cola Descartamos Con un cuchillo puntilla Abrimos Solo la mitad Como ves ahí ¿Viste? Oiga Gonzalo Este también es el aribivi Exactamente Ahí está No, el aribivi es más delgadito Y tiene otro sabor Este es el ají camba Ají camba Sí, ají camba Así se le llama acá ¿No? Imagino que en Cochabamba Debe ser el ají cochabambino ¿No? Creo que en Cochabamba Sí es locoto Locoto No sé si hay este en Cochabamba Parece este locoto de salteña En La Paz Pero es casi lo mismo Porque locoto grande no Pero cuando pides salteña Creo que te gané este Creo, no estoy seguro Y si estoy metiendo la pata Ay, qué pena Le vamos a sacar Bueno, la verdad que yo no estoy seguro Así que Ok, qué capo que eso Prefiero no afirmar nada De lo que no esté seguro No, acaba de confirmar Que Emilio hacía salteña en La Paz Entonces él conoce muy bien los locotos Bueno Picamos en rodajitas finitas igual Ya Y vamos a dejar en el bolo Que tenía la otra ¿Veis? El locotero No, el ajicero El ajicero Mal de la cabeza No sé Entre los dos, ¿sabes qué? Ahí está Bueno Vamos a incorporarlo Al sofrito que estoy haciendo acá Aquí el ajicito Ahora le voy a poner ¿Qué? El ajo Ajo picadito Ajo Ya tengo en casa ajo picado ¿Sí? Bien picadito el ajo Esto va a salir hermano Oye Gonzalo ¿Qué pasa si ponemos las cosas Primero la cebolla Y el último el plátano, digamos? No, no, no Tiene que ir por lo menos de dureza ¿Sí o sí? Sí, sí, sí Porque si no, no termina de cocer Igual cuando vas a cortar Tiene que ser todo uniforme Porque el pedazo más grande Va a tardar más en cocinar ¿Te das cuenta? Esa es la idea La uniformidad de la cocción Me gusta su estilo Ahí está Bueno Ahora Una vez puesto esto Voy a dejar un rato Usted acuérdese de que Después vamos a poner el tomate Yo quiero que sofríe un poquito No se olvide poner el tomate Exactamente Ahora Quiero enseñar algo importante ¿Qué? ¿Podemos? ¿Sí? ¿Podemos alargar un poquito? ¿No podemos? Porque esto es bien importante Bueno, lo hacemos después Lo hacemos después Ah, eso usted señora Señor en casa Le pone el tomate Y al final Le vamos a poner el charque Que tengo cocinando acá Ah, ok Ya le cambié el agua dos veces A este charque Acá mira, pinchame Este Este es el charquecito ¿Ves? Ya lo cambié dos veces El agua Ahora lo saco Lo termino de desmenuzar Lo pongo acá Y hacemos la salita criolla Muy bien Vamos a irnos ahora con Alison Que tiene una sugerencia espectacular En cuanto a la tecnología Porque usted tiene uno Yo tengo uno Y Alison tiene cuatro ¿Alison? ¿Cuatro? Sí Yo quiero hermano Hay, 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 hay más ¿Hay más? Hay más Bueno Hay más A lo que estábamos haciendo Ahora sí le voy a poner Mi tomatito Ya ¿Viste? Ahí está el rigen El papá Tomatito Ahí está Vamos a seguir sufriendo Y ahora Le voy a sacar el agua Ya A mi Le voy a sacar el agua A mi charque ¿Ok? Vamos a sacarle el agua Al charque Ya Así nomás ¿Sabes qué? Si hay una cosa Que no me gusta ¿Qué? ¿Qué no le gusta a Gonzalo? El olor del charque ¿El olor del charque? Sí, el olor del charque No me gusta Huele feo Y el agua del charque Cuando sacas el agua ¿No? Sí Es porque carne ¿Viste? La carne en butrefección Generalmente O en este caso La carne seca Ya Tiene ese olor característico Pero en lo personal No me gusta Bueno Ya la enjuagué Un montón de veces Y ahora La voy a incorporar A mi preparación Ahí como puedes ver Mi charquecito Vamos a seguir Haciendo el sofrito Uy, esto tiene una pinta hermano Pero una locura Ahí está Y ahora Le voy a poner Pimienta Pimientita Le voy a poner Comino Para mí Mucho comino Porque me gusta el comino Es bueno Es digestivo Y la comida boliviana Por supuesto Sin comino No vende No funciona Papá Le voy a rectificar Solo con un poquito de sal Si es que le hace falta Después lo rectificamos ¿Por qué? Porque como el charque es salado Más allá de que lo hayamos Enjuagado muchas veces Tenemos que tener mucho cuidado ¿Ok? Vamos a dejar ahí Vamos a sofreír Ahí está Perfecto Y ahora Cuando esto esté bien sofrito Este uniforme Le voy a poner Caldito de res Como ven acá Que tengo en un costado Pero mientras tanto Quiero de una vez Enseñarles esto Porque si no No nos va a dar el tiempo Papachito A ver Mirá Ñoquis De yuca Primero Tenés que fijarte Que la yuca No tenga esto Que está acá En el medio Ah Como la venita Exactamente Esto duro Esto hay que eliminárselo Se fijan que todos Los pedacitos de yuca Yo las parto en cuartos La yuca ¿Ok? Ya No me da para Bueno Vamos a dejarlo Para el próximo bloque Ya Hermano querido Pero mientras tanto Yo te voy a decir una cosa No, no, no Yo le voy a decir otra a usted A ver Que vamos a irnos con Micaela Brother Porque tiene que ser muy importante Para todo el país Mica Bueno señores Después de ese concejazo Y esa información Vamos a seguir con lo que les estaba planteando Acá La yuca lista Le voy a poner Un poquito de sal Ahí está Salsita Y ahora Un poquito de pimienta Un poquito nada más A esto Vamos a apisonarlo Esperen, esperen, esperen ¿Cómo puede decirlo sin mí, mi hermano? No puede Hacerlo sin mí Brother Somos el equipo ¿Alguna vez ha visto a Batman actuar sin Robin, brother? ¿Ha visto? Usted no puede hacerlo sin mí No puede Por favor Brother Me he quedado a medias ahora No, no, no Mira Le pone sal Pimienta ¿Te das cuenta, bro? Contamos la molla Pau Pim Pum Pua Sui Sua Sui Suo Ya, ya está Listo, ya está Mucho chiste ¿Sabes qué? Sandy desde ahora va a ser así Cuando Gonzalo y yo Perdón Echeverry Cuando No puedo creer Echeverry volvió desde ahora ¿Sí? Estaba en las Bahamas Está súper bronceado Echeverry, cuando Gonzalo y yo hagamos esto Va la canción Espera, espera, ensayo, ensayo Digamos, usted está cocinando Yo vengo y digo, oye Gonzalo, es tiempo de actuar Echeverry, o sea, ayer estaba de vacación Sí, vale, de nuevo, de nuevo Hoy, volvió a trabajar Gonzalo, está cocinando usted Yo vengo y digo Gonzalo, los tramoyas no quieren trabajar Es momento de actuar Muy bien, vamos No se ve hermano No puede hacerlo sin mí, brother ¿Puedo? No, no, no Pero vos sos mi complemento Hermano querido Y de banda nos fuimos al cristal Ya, ya, ya Listo, mira Ahora sí, poneme música de yuca Dos pasteles Una, un huevito Ponemos un huevito Y a esto le vamos a poner un poco de harina ¿Ok? Mirá Harina Ya le pusimos sal y pimienta, por supuesto, a nuestra yuca Y ahora, lo que vamos a hacer para no ensuciarnos las manos Este truquito Vamos a hacerlo con esto Vamos a ir mezclando con esto Vamos a ir mezclando con esto El huevito La yuca La harina Y vamos a ir haciendo una masa ¿Ok? Cuando hagamos esta masa Tiene que estar sequita ¿No? Relativamente seca Y para eso más harina Exactamente Le vas poniendo harina ¿Ok? Vos vas midiendo Vas viendo cómo va quedando tu masa Ya Y vas a tener algo así ¿Ok? Una vez tengas esto Lo que vamos a hacer es Espolvoleamos un poco de harina en la mesada Y damos a cebollito Ahí como ven Vamos a cebollo Vamos a dividir la masa a la mitad Y vamos a hacer una viborita A la viborita Chichi Pica pica tu nariz A ver No se preocupen por la extrema uniformidad Ahí está Pero vamos a hacer esto ¿Ya? Tenemos una bandeja con harina Ya tengo unos cuantos hechos para adelantar Y ahora lo que hacemos es Tratamos de cortar ¿No? El tamaño que vamos a necesitar Con el dedo Vean bien esto Aplastan un poquito Y le dan una vuelta Con la ñoquera La ñoquera es esta Esto te lo puedes comprar Es una pieza de madera Que tiene estas estrías Donde vos vas a hacer los ñoquis Te lo voy a enseñar una vez más Mirá, mirá Le pones el dedito y le das la vuelta Otra vez más El dedo Le das la vuelta Y sigue Ahora le pregunto Para, 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 para Otra vez más El dedito Le das la vuelta Le das la vuelta Para, para, para Mentira Ahorita le pongo pausa Vamos para allá ¿Qué pasa si no tengo El artículo Para hacer los ñoquis? Eh, hagámoslo de Batman Decirlo de nuevo ¿Qué pasa si no tengo? Momento Espera, espera, espera Espera Ya, dale Oh no No tengo la ñoquera Yo De nuevo, de nuevo Oh no No tengo la ñoquera Pero ahora tiene que cambiar esto Tiene que ser la canción del chapulín colorado Ah ya, ok Y ahora quién puede ir a darle Vamos a Che Berry Oh no Bueno Turco Te voy a enseñar esta receta hermano Tenés que hacerla ya mismo Estos ñoquis De yuca Están prontos Chicos Estoy seguro que les va a gustar En otra oportunidad Les voy a enseñar Cómo se hace con el tenedor Pero ahora Terminamos de servir Tiene una pinta esto Yo el único pero que tengo Gonzalo ¿Cuál? El único ¿Cuál? Usted siempre me critica Porque tengo muchos pero No te critico yo nunca Está muy poquillo No, es que si no el plato se va a ver Es que aquí somos tres Sí, no, se ve mal el plato Después comemos de la olla Eso es lo lindo Eso es lo lindo De tener la comida hecha Mirá Ponemos ahí Mi salchita criolla Este, perdón chicos Estoy seguro Que les va a gustar esta receta No, perdón, perdón Exactamundi Ahí está Vamos a Que rico se ve Un poquito de queso Queso criollo por supuesto Esta es una receta fusión ¿No es cierto? Es una receta italiana Pero nosotros le pusimos ingredientes bolivianos Las bolivianizamos Exactamente Y ahora Con ingredientes 100% nacionales Les presento ¡Guau! ¡Oh! ¡El aplauso para Gonzalo! ¡Qué hermosa presentación Gonzalo! La pena, ¿no? Gracias chicos No quiero comer Prueben, prueben De una Otra vez no me están saboteando a Alison Que pruebe a Alison Si sepan Prueben los que están en el medio Con salchita Antes le vamos a sacar foto Ah, no sería mala idea No sería mala idea Una porcita para las redes sociales Ya Ahí está Antes de que se arruine No, no se va a arruinar Pero Ahí está Vamos a un poquito ¿En qué pinta que tiene? ¡Epa! Muy bueno Ya, listo Coma, porque si no Ya Por favor Podemos comer Podemos comer Podemos comer Mira No sé qué palabras más No sé qué adjetivos más buscar Parecía que es comida ¿Por qué hacen ñoquis de papa? Esta es la receta ¿Te gustó? No importa el lugar Gracias Muchas gracias Pues ñoquis no es igual Muy bien por Gonzalo Gracias hermano Muchas gracias Cuando se trata de cocinar Hay un maestro No, no, no Y el nombre es Gonzalo No, no Y su ayudante a Lambera Yo soy un cocinero Y me gusta lo que hago No, no, no Oye, mira Batman, Robin Contra las hiedras venenosas Auspiciado por Chris Inva Auspiciador oficial del Carnaval 2015